a critical ops un juego muy bueno y recomiendo que lo jueguen no se lo podré dejar abajo en la descripción porque saben cuál es mi lema no busquenlo ustedes pedazos de vagos bueno ay ustedes bueno no me muero ahora vamos a pectear a mi equipo vamos a pectearlo vamos operative yo creí que era no pero tiene funda toma 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 la toma la buena ver a ver a ver vamos a ver un poquito de esto que me gusta antes cogí una más que no me gustaba bueno crítica lobs es un juego de la play store te lo recomiendo mucho es demasiado entretenido para mí de pronto para usted no pero para mí me encanta pero yo entendí probablemente suba a una una serie más adelante llamada troyes la subí pero hubo un problema el problema era que el problema era que no se podía porque porque él en mi amigo tenía el mapa ya se le borró entonces le tocó le tocó volver a hacerlo mierda se cambiaron los equipos se cambiaron los equipos porque porque te cambia hay en su vida aquí en su nivel aquí en su día a quien sonidos ahí en unido a quien se unido a vez de nuestra equipe de nuestro equipo dale 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 en la La cosa no era. No, la Isla la ha pegado así, así. A ver, no. No, la cosa no era. No pude. Eh, perdón. Youtube, no me cierres el canal. A ver. A la, a tomar por saco. Sí, ganamos. Creo. ¿No? No sé la verdad si ganamos o no ganamos. Es que no vi. A ver. Cuando se acaba esta partidita ya terminamos este capitulito. O un gameplay random. La verdad que vengo de contento porque mañana. Mañana mi colega no hay clase por las pruebas. A ver. Bravo. Nunca creí que diría esto, pero me encanta las pruebas. A ver. No me encantan de yo hacerlas. Me encanta que otras personas las hagan para que yo no tenga clase. Bueno, no importa. A ver. ¿Será que está en FK? ¿No está en FK? Nadie lo sabe. A ver. No. No. No está en FK. A tomar por saco uno. A ver. Si es que hasta a mí me cayó al otro. Fijo la verdadera había caído. Y murió. Dale. Cayó pero murió. Que gameplay más corto. Oye. Tu operativa y yo grito de hacer más largo el gameplay. A ver. Dale, dale. Pero para qué tiras un. Para qué tiras un buce. Un fusen flash. Para que caramba, tira un bus en flash. Aquí ya le tiró Fire in the hole. Hola, hola, soy Huevo Sanders. Con map post-act. A ver, necesito esa mapa para poder usar una misión. ¿Cuál de todas es? A ver. Ya la vi, es un auto. Ya necesito la misión de matar con agua. No, pero ¿por qué tiras una...? Toma post-act. A tomar post-act. Toma, jito. Toma, jito. Toma, kill. Cabrón, cete. Hola. No tires un bus en flash. Qué bueno que no tiraste el bus en flash. Y yo no los compro, ¿vale? Yo sí soy idiota. Sí, bobo. Mira, se pone ahora franquea. Vayan para su objetivo. Y bueno, chicos, espero que les guste este video de hoy. Like, suscríbanse. Nos vemos hasta la siguiente. Hace ya el Trojan Line. Ya lo verán dentro de muy poquito. Hasta luego. Chau. 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 Gracias.